Música Bueno, una fundación importante invita a todas las personas aquellas que de su corazón quieran donar cabello para aquellas personas que sufren de cáncer, para hacerle peluca y hacerlos sentir, personas que aún están en una transición y tienen oportunidad de vida. La donación de cabello, la fundación busca ayudar a los niños con cáncer. Vamos a este video que nos envió un aliado con RPTV y CNC Televisión. ¿Por qué yo no dar un poquito de mi cabello para esos niños que no tienen? Una persona que lo necesite, tenga una parte de mí. Lo hago más que todo de corazón. La solidaridad de estas mujeres fue la protagonista de una maratónica jornada de donación de pelo. Dono mi cabello porque yo también soy impaciente con cáncer. Y padeciendo un cáncer de útero, Joana también se une a la causa. Entregar su cabello para devolverle la sonrisa a estas mujeres que la quimioterapia les hizo perder su pelo. Pues la verdad lo tengo bastante largo y son 25 centímetros para que otra persona pueda tener de pronto una mejor calidad de vida. Y recibir esos 25 centímetros de solidaridad es la mejor terapia para estas guerreras. Es importante porque si pueden ver a una mujer que está pasando por esto y tiene una peluca, vas a verle una sonrisa enorme. Y eso es lo que le vas a regalar. Más que regalar un cabello, vas a regalarle una oportunidad de sonreír. Hoy, gracias a esta fundación, en cinco años ya le ha cambiado la vida a 130 portadoras de cáncer que recibieron una peluca. Porque esto es una guerra que más de una estamos viviendo. Todos ellas tienen un signo distintivo, las ganas de pelear cada batalla y ganarle la guerra al cáncer. Son 25 centímetros de tu corazón para una sonrisa y una guerrera.